Amanece un nuevo día, otra noche sin dormir Recordando los momentos de mi vida junto a ti En la puerta del colegio donde yo te conocí Un tropiezo y unos libros que cayeron para que mirándonos los dos Habláramos sin voz, yo nervioso y tu apenada Sentimos que el amor se despertaba Culpable de nuestro amor La que me recuerda a ti Ahora que no estás aquí Como una mirada atrás ¿Dónde puedo ir a llorar? Pensando que estás detrás Te sentabas a mi lado en las clases de inglés Entre risas y caricias planeábamos qué hacer Cuando el año se acababa me dijiste escúchame Tengo que cambiar de curso y me iré muy lejos Pero pronto volveré El mundo se me hundió Me rogaste que te esperara Pero es tan duro amor Te echo de menos Culpable de nuestro amor La que me recuerda a ti La que me recuerda a ti A esperar A esperar A soñar A soñar Hecho de menos gossip El mundo se me Berlin Bueno la que me recuerda a ti increase de forma El mundo se me recuerda a ti El mundo se me recuerda a ti Bola Imposifs Pasos Tu A A